¡Suscríbete al canal! 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 van a sacar pero libre de no usarla y vuelve a ganar aparte que en algunas escenas de la pelea justo la el enfoque a ella lo ponían de atrás de espaldas y así imaginan hacia dónde pero en fin básicamente freezer mandó a buscar a sus soldados la última espera que en el continente de hielo llegó un momento en el que llegan ellos cuando le dicen que tiene todas las veces dicen va con brol y para gas pero ya habían llegado antes goku y vegeta goku básicamente estaba con vegeta intentando recuperar la última espera llegan y ahí empiezan a puro charlar hasta que para gas explica que se quiera vengar de vegeta y de edad dice que no es mi problema y es totalmente siendo que culpa de él no es porque él no es como su padre pero en forma parte del linaje del rey vegeta así que le tocó pero directamente se empieza a contener hasta que se lanza a por a por vieta que toda la primera parte de la pelea el protagonismo fue totalmente de vieta que incluso se transformó en dios rojo por primera vez se vio eso en una película una serie en este caso en el anime nunca se vio pero en la película si les juro el diseño me encantó pero en fin hasta que llega un momento después de un buen rato de pelea con vegeta ya que ocurre y sé que ya es momento de que pele con él algo que se muestra aquí es que por él y no sabía la existencia de su presa y y no sabía la existencia por lo quería como una leyenda y no sabía transformarse en fin llega un momento en el que bróley se empieza a descontrolar más y más y más y más y más y más hasta que se le termina partiendo tanto goku como vegeta a los dos le tocó y pues cuando ya están destrozados ambos goku se va con vegeta al planeta de pico bueno al planeta no al planeta al lugar donde estaba pico donde suele meditar y ahí le goku le propone la fusión a vegeta y aquí bueno aquí en el momento cuando ellos se van al lugar donde está pico de cae la animación bastante hasta el punto de que goku en un momento tenía todos sólo tres dedos fue la única parte de la película que no me gustó y fue la única muy 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 mal animada y hasta que por fin llegan a hacer la fusión bien y aparece gogueta pero gogueta en ese momento no tenía nombre o sea que él sólo se puso el nombre algo más que pasa es que bróley se puede atacar a freezer como loco después de que básicamente si a bróley se transformó en su presa y por qué vea su padre muerto su padre básicamente murió porque freezer le disparó el corazón y lo mató lo que se hizo esto para provocar básicamente que se transformará porque recordó que cuando hizo hizo con goku él se transformó expresa y bueno hizo lo mismo bróley se transformó y bueno eso me faltó decir antes de que se fuera antes de que apareciera gogueta cuando aparece gogueta se transformó primero en super saiyan luego en dios y bueno este personaje chirai lo que hace como se da cuenta que roly iba a ser destruido si no intervenía y era obvio porque gogueta ya estaba a nada de de matarlo y aparte con el destructor de almas lo que hace es pedir que roly vaya a su planeta se ha transportado a su planeta y con eso se termina salvando de morir bueno chirai y el otro compañero de él de ella pero se van hasta el planeta de bróley se quedan ahí y sobre el final de la película aparece goku se teletransporta hasta el planeta de bróley le entregan unas cuantas cosas entre entre ellos una casa donde había todo comida la lista porque si no se van a morir de hambre ellos posiblemente pero en fin y después le hice a bróley que si no se van a morir de ahí porque él quiere volver después de dentro de poco y un poco de seguido para pelear contra bróley y básicamente finaliza la película dice le diciéndole a chirai porque tiene le pregunta cuál es tu nombre y el digo corresponde me llamo son goku o también kakaroto y ahí termina la película que les juro cuando si estoy aquí les puede decir que yo me pase toda la película así toda la película y él estaba nada más tenía los ojos bien abiertos pero no tenía ni una sola expresión en su cara y tan tan feliz se quedó que se llevó la coca que compró se la llevó a casa como suvenil entre covillas porque el pendejo perdió la entrada en fin mi opinión de la película no no creo que sea la mejor de toda la saga pero fue buenísima valió la pena esperar cada maldito segundo para que aguantarme que me pudieran spoilear en diciembre cuando salió pero en fin cuanta apuntación le doy 5 a pesar de que momento subo mala animación le doy un 5 de 5 y en fin espero que les haya gustado el primer vídeo de 2019 entre comillas yo me despido y nos vemos la próxima chau